bueno pues ya tengo arreglado el cuarto ya le he puesto la mesita hasta el niño y todo que se va a poner a ver unos dibujitos y hacer unas cosas ahí y ya está ya me voy para acá voy para la cama me voy por ganar falta en cara no me faltan vamos pero no me voy por la cocina chico y chica vale que ya tengo todo quitado en medio todo organizado todo bien su sitio y ya me voy por la cocina hacer de comer que son ya las las dos menos 10 no vamos por la cocina hola jose y acá es que estamos viendo las camisetas de granada mira si lo veis rojo es que ha llorado porque se ha peleado con la hermana y ha llorado se ha peleado y se ha puesto a llorar y mira cuando él llora se pone rojo con pintica mira se pone con pintica mira la cara como se pone y ya está mejor ya llevo un rato callado tranquilo pero se pone atacado atacado así me ponía yo de chica cuando llora para mí que te va a dar algo me ponía rojo encendía y con llena de pintica por toda la cara es que siempre me peleo por amigos de mi hermana pues sí que le vamos a hacer las cosas yo solo me lo instalé para jugar con mi hermana y ahora que juego se ha descargado la tata díselo a las niñas y los niñas los sin 4 los sin 4 la da la tata por descargarse ahora y quiere jugar ya que no es de pago porque costaba 30 euros en segunda mano pues se lo ha descargado de la en la ps4 gratis así que nada ahí está la chiquilla que ven cuando se pone a jugar eso que le dice que le gusta mucho bueno me voy a hacer de comer corazones y bueno y ahora os quiero enseñar que hemos estado esta mañana en el carrefouc y hemos comprado lechuga y saber colonia no de pravia vale que ya no me quedaba ninguna así para diario de fresquita tengo que me echo cuando voy a la calle pero así para que después de la ducha y eso me gusta mucho yo compré no de eno de pravia que están muy buenas y es la de toda la vida yo compro harina que voy a hacer un bizcochito esta tarde de yogur ya tenemos yogur de limón y voy a hacer un yogur si no se lo han comido vamos espero que no y voy a hacer un un de eso un yogur un un bizcochito y he comprado también papel higiénico vale que lo tengo aquí lo voy a enseñar que me gusta mucho este papel higiénico mirad este salen hoy que siempre vienes por detrás sin sin hacer ruido me asustas cocho siempre es que es típico de ella ven y callandico y boom hay un día de acto se va a quedar sin madre con un susto de aso entonces con quién me voy a reír con que bueno para leer ya tiene a tu hermano siempre peleando con él siempre hija que no le hacen las de rabia mucho bueno pues ya está que ahí está papel higiénico y ya está que hemos comprado más ya está ya está nada más que eso esta mañana porque me hacía falta ahora voy a rellenar también el bote y voy a ponerme a hacer de comer hola corazones bueno pues vamos a comer vale son ya las las cuatro y cuatro minutos mira cuatro y cuatro minutos bueno pues aquí estamos vamos a comer como dice josé son las cuatro y casi no vamos a ahorrar la merienda no hay nada que por no hay mal que por bien no venga comemos pero no ahorramos la merienda muy bien la merienda sagrada la merienda totalmente bueno pues ya está vamos a comer arroz esto lo he hecho yo esta vez lo he hecho yo está bueno está bueno gracias hijo de verdad que halago por dios bien caldo citó mira cómo me ha salido bien caldo citó hay que cosa hace mi pepe y pepa bueno pues ya está buen provecho y y y Gracias por ver el video. 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 Esta funda de tabla de planchar me ha costado 4,95. Y mirad que chula es. ¿Es bonita o no es bonita? Es divina. Es la que yo le tenía el ojo echado y bueno, la nuestra era esta, que está ya de tantísimo tiempo. Quiero deciros que, os cuento, la nuestra es de 1,37 de largo por 37 centímetros de ancho. Cosa que ninguna de las que hay tiene ese tamaño. Exactamente, entonces, como es la que me gustaba y todas eran más o menos de este tamaño, 46, digo, mira, me voy a traer esta, que es mi tamaño de largo, pero es la única que me coincide. Que si no, pues se ata más, ¿veis? Se ata más. Entonces, José le está quitando la cuerda y la vamos a poner la nueva. ¡Gracias! Hola, mis amores. Bueno, mirad la hora que es, las 12 de la noche. 12 en punto. Y bueno, comentaros, deciros, ya tengo hecho la comida de mañana, que es tortilla con sopa y también tengo la comida de paso a mañana también. Estoy cansadísima y ha sido horroroso la tarde. Madre mía, mirad, me voy a coger. Estoy muy cansada ya de tanto hacer de cocinar y de tanto bregar. Y bueno, ya está. Lo que pasa con los domingos, que te lía, te lía, te lía y al fin, mira, todavía tengo el toro de chao. ¿Vamos por la cocina? Venga, vamos. Bueno, pues mirad, he hecho un bizcocho, ¿vale? Mirad, ahí está. Ha salido riquísimo, sobre todo, en vez de ralladura de limón y de naranja, ha sido de... He echado un yogur de limón, pero le he echado vainilla, ¿vale? Un poquito, un poquito no, mucho, un poquito mucho de vainilla. Bueno, por aquí tengo la sopa para mañana. Sopa de cocido, para mañana. Por aquí tengo un guiso de judía roja, que ahí lo tengo. Y por aquí tengo que he puesto la esta. Vale, es que mirad, tengo un lío impresionante. Tengo un lío impresionante. Ah, no lo tenéis. Es que esto es cocido, ¿vale? Es cocido. ¿Veis? Es cocido. Tengo... Es que había puesto la tapadera, pero bueno. Voy a poner la sartén, para que no le entre nada esta noche. Y mirad, tengo todo aquí liado, pero es que son las 12 de la noche. Y es que la verdad es que no me petece para nada, ponerme a fregar. O sea, como sé que José lo va a fregar mañana, ahí lo dejo. Ahí lo dejo, de verdad, os lo juro, ¿eh? He hecho una comida. He hecho cocido. Las judías pintas. Y he separado el caldo para hacer el cocido para mañana la sopa. Y el bizcocho, ¿vale? Lo vais así, porque es que el he echado de esto, mirad. Espérame, os voy a enseñar. Esto. Vainilla, ¿vale? Y está riquísimo. Está súper bueno. Súper bueno está. Mirad qué pinta tiene. Pues ya está. Me voy a meter la ducha ahora mismo. Son las 12, ya habéis visto. Son las 12. Me voy a meter la ducha, a ducharme. A refrescarme de toda la tarde, a hacer cosas. José ha planchado. Bueno, deciros que José ha planchado, ¿vale? Así que yo esta tarde me he dedicado a cocinar. Y tengo un careto de tanto. Mira. Madre mía. Estoy súper cansada. Súper, súper cansada. Se ha dedicado a la casa. Yo me he dedicado a cocinar. No lo he grabado, la verdad. Porque para cocinar cuatro cosas, pues no lo he grabado. Y bueno. Pues ya está. Los niños están acostados. Están dormiditos ya. Y ya está. Es que estoy muy cansada, vamos. Es que no lo podéis creer. El cansancio que es. Esta cocina y cocina y cocina. Y pensar que tienes que hacer hasta bizcocho y todo. Es, bueno. Es cansar. Es cansancio, vamos. Y ahora me tengo que meter a ducharme para poder. Mañana está disponible. Estoy rendida, rendida. De verdad. Mira. Me ve los ojos, pero es que estoy cansada. Estoy rendida, vamos. De toda la semana. Y ahora pilla y te pones a hacer y hacer y hacer. Y hasta ahora ya está uno ya cansado, cansado. Oh, madre mía. Qué sueño tengo. Bueno. Ahora os veo, ¿vale? Que voy a ducharme. Y ahora os veo. Bésico. Bueno. Pues ya he salido de... De la ducha, chiquilla. Oh, qué calentito se está ahí adentro, chiquilla. Oh, de verdad. Mira. Oh, como cansado. Solo ahora mismo las doce y media. ¿Veis? Madre mía. Me ha gustado salir de la ducha. Qué rico. Mira, todavía está todo con vapor. Oh, qué rico, por favor. No quiero tallar dentro. Pero dormí ahí dentro, por Dios. Ay, por Dios. Qué rico. Bueno, pues ya está. Voy a secarme. A ponerme pijama. Y ahora os veo. Hasta ahora. Bueno, pues ya está. Y ahora te voy a secarme. Y ahora é muito feliz. Bye. 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 Bye.